El Iber sube un 0,57% hasta los 9.142 puntos, mientras que en las bolsas europeas destaca el avance del 1,6% para el Dutch alemán. El selectivo español ha ido de más a menos con la apertura sin dirección clara de Wall Street. Aun así, el Iber se encadena cuatro subidas consecutivas y termina en positivo en 11 de las últimas 13 sesiones, con un rebote acumulado del 14%. El mercado sigue moviéndose entre los bancos centrales después del anuncio de nuevos estímulos por parte del Banco Central Europeo el pasado jueves. Esta semana los inversores estarán atentos a las reuniones del Banco de Japón, de la FED y del Banco de Inglaterra. Fitch ha advertido que los bajos tipos de interés dificultan a los bancos tener rentabilidad. Aun así, el índice sectorial de bancos del Iber sube un 0,93% este lunes y encadena una subida del 10% en las últimas tres jornadas. Desde el punto de vista técnico, solo cerrando por encima de la resistencia que está entre los 9100 y los 9250 puntos, podremos decir que el mercado ha andado lo desandado, explica José María Rodríguez, analista técnico de Bolsa Manía. Para seguir toda la información de los mercados, bolsamanía.com.